Amigos de Boxe de No Code Informa llegó el viernes y con él su cápsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Empezamos el sábado en Reino Unido con la función de Matchroom Boxing. Ahí pelea Conor Bean ante Samuel Vargas, pleita donde se disputarán el título continental welter de la WBA. Van a 10 rounds. También ahí Savannah Marshall cambiará golpes durante 10 rounds con María Linderberg. La ganadora tendrá la corona de peso mediano de la WBO que comanda nuestro amigo Francisco Valcarcel. Otro de lo que se dará ahí será el de dos rubias peligrosas. Shannon Courney se medirá con Ebony Bridge. Van por el centro vacante de peso gallo de la WBA. Pelean durante 10 rounds. Salimos de Reino Unido y volamos a Connecticut USA para la pelea de Jaron Ennis con Sergey Lipinets. Van a 12 rounds en peso welter. En ese mismo recinto, Jerwin Ancajas peleará con Jonathan Rodríguez, estando en disputa el título super mosca de la FIP. De Connecticut nos movemos a Tulsa, Oklahoma. Ahí cambiarán metralla Joe Smith Jr. y Maxim Belasov. El ganador se llevará el título vacante de la WBO en peso semipesado. Para cerrar las acciones, viajamos a Tijuana para la velada boxística que presenta Sanfer Promotions en el gran hotel de esa ciudad. Carlos Chemo Campo pondrá en juego su clasificación mundial ante el experimentado venezolano Iván Demoledor Matute. El duelo es a 10 rounds en peso super welter. Otro duelo que se vivirá ahí será el de Dubiel Sánchez, quien pondrá en riesgo su récord invicto ante Rubén Orozco. Van a 10 asaltos en la división super welter. Llegamos al final de este recorrido boxístico. Date un minuto y síguenos en cada una de nuestras redes sociales. Seyer Sports es más que boxeo. Conoce todos sus nuevos productos. Osner y Segura Boxing, el gimnasio de los nuevos campeones. Match Paper, diseños creativos y conservadores de papel tapiz. Entra a su página web. Nos saludamos amigos la siguiente semana en esta subcapsula de las mejores peleas alrededor del mundo. Déjanos un like y un comentario. Recuerda, no bajes la guardia y sigue usando tu cubrebocas. Hola, les saluda Lindsay Cacinelis. Si te gusta el boxeo como a mí, no dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página. Boxeo de Knockout para la mejor información del mundo del pugilismo. Ya sabes, ahí te esperamos.